El portada y te lo veí, se fue, 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 fue Y vuelo, y vuelo, Sancho y vuelo, Y vuelo, y vuelo, Cudulo se dice tan Y la amor de tan bestie Si se es a lo que Tanto a mi sentado descubro su Y la coro que te quieres Si se es a lo que Que te hagas Tanto a mi sentado Y ya me hagas Sancho y vuelo, Y la amor de tan bestie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!